Porque nada imposible para Dios, la gracia del Señor con todos ustedes, queridos hermanos. Bienvenidos al Santo Evangelio para este día. Recibamos la Palabra de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre en lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas, y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar, y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos. María, Madre de la Palabra, ruega por nosotros. Oremos con el Salmo 86 y respondemos, Alaba al Señor, alabada al Señor, todas las naciones. Él la ha cimentado sobre el monte santo, y el Señor prefiere las puertas de Sion a todas las moradas de Jacob. ¿Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios? Alabada al Señor, todas las naciones. Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles. Filisteos, tirios y etíopes han nacido allí. Se dirá de Sion uno por uno. Todos han nacido en ella. El Altísimo en persona la ha fundado. Alabada al Señor, todas las naciones. El Señor escribirá en el registro de los pueblos. Este ha nacido allí, y cantará mientras danzan. Todas mis fuentes están en ti. Alabada al Señor, todas las naciones. Qué hermosa esta invitación del Salmo 86. A alabar al Señor, todas las naciones, todos los cristianos, todos los que amamos y servimos al Señor. Alabémoslo. Alabémoslo con nuestra vida. Alabémoslo con nuestras acciones. Alabémoslo con nuestras palabras en la oración. Esta es una forma de alabar a Dios. Sacar el espacio todos los días para la meditación del Evangelio. Eso es alabanza al Dios. Esto es glorificación para Dios. Del Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, versículos 22 al 30. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno, y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Los judíos rodeándolo le preguntaban, ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Jesús les respondió, Os lo he dicho y no me creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas, y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos seguido meditando en el Evangelio de San Juan durante todos estos días, y continuamos con este tema del pastoreo de Jesús, el pastoreo hacia nosotros. Dice el Señor a quienes lo están interrogando, ¿Eres el Mesías o no? Dínoslo francamente. Y Él no va a decir sí o no, pero va a dar una clave. Dice, Os lo he dicho y no me creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí, pero vosotros no me creéis. El creer es un elemento fundamental para reconocer a Jesús como Mesías. Ellos quieren saber si Él es el Mesías, pero Él ya lo ha dicho. Pero como ellos no creen, no son capaces de ver esta realidad. Como ellos no creen, entonces no obedecen, como la oveja obedece a la voz del pastor. Dice, Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco, y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna. No perecerán, porque el Padre me las ha dado. Esas son mis ovejas, las que escuchan mi voz y me obedecen, las que creen. Hoy yo te animo, querido hermano, a creer en medio de tus dificultades, en medio de tus adversidades, a creer en Jesús como el pastor, como el que da la vida por la oveja, como el que el Padre envió para darnos vida, y vida en abundancia, para aceptarle como Mesías, como Salvador. ¿Qué es para una oveja un pastor? Es su Mesías, es el que la salva, es todo. Es el que sabe dónde se toma el agua, es el que sabe dónde recostarse en praderas seguras, es el que sabe dónde es seguro y no está el lobo. Y si viniera el lobo, defiende a la oveja. Ese es Jesús para nosotros. A veces nos cuesta creer en esto. O si ya creemos, creemos racionalmente. Ah bueno, el Señor es mi pastor, Él me cuida. Pero el día en que estoy abrumado por una enfermedad, por un problema, entonces lo que racionalmente creo, emocionalmente no. No, no lo creo, no lo vivo así, porque me desespero, porque me angustio. Y cuánta gente todavía, todavía, se va para donde un brujo, se va a que le, a que le lean las cartas, a que le lean la mano, le lean el chocolate, a poner su confianza en falsos pastores. Dice el Señor, es que ustedes no me creen. Yo les he dicho siempre, que yo soy el Mesías, miren mis obras, pero ustedes no creen. Miren lo que yo hago. Miren las obras que yo hago, en nombre de mi Padre. Esas dan testimonio de mí. Pero nos cuesta tanto ver las obras de Dios. Somos ciegos. Cuando una persona está alejada de Dios, no ve el alimento, el vestido, la familia, como una obra de Dios. Lo ve como un acto humano, como algo que se ha logrado, por medio del esfuerzo humano, como fruto del azar. Pura coincidencia, me tocó una buena familia, tengo un buen empleo. Pura coincidencia. Mientras que, el que tiene fe en Jesús, el que empieza, a ver las obras de Dios, se da cuenta, que cada una de estas realidades, es una caricia del amor de Dios. Es una prueba de que Dios lo ama. Pero vosotros no me creéis, dice el Señor. Podemos decirnos, seré yo maestro. Ese que no te cree. Ese que en el momento de aprieto, de dificultad, se le olvida todo lo que cree. Y empieza a renegar, empieza a lamentar, se empieza a desconfiar. O hasta se va para otra iglesia. O se va para donde alguien que no tiene que ir. Esa es la reflexión que hemos de hacer hoy. ¿Por qué me cuesta creerle a Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué cuando hago mi oración, estoy tan motivado, tan entusiasmado en creer en Jesús? Pero llega la tentación, y ahí sucumbimos, ahí nos desanimamos, ahí aflojamos todo. Esta es la exhortación que el Señor nos llama hoy. Os lo he dicho y no creéis. Escuchemos la voz de Jesús. Y tengamos esta certeza. Dice Jesús, lo que el Padre me ha dado, nadie me lo puede quitar, me lo arrebatará de la mano. Porque lo que mi Padre me ha dado, es más que todas las cosas. Y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Esta es una palabra que me da confianza a estar bajo el pastoreo de Jesús, bajo su callado. Si yo decido servirle a Jesús, ser su oveja, someterme a su callado, estoy súper seguro. Nadie me podrá arrancar de ahí. Hay gente aún muy ignorante en el ámbito de la fe y vive con miedo porque le hagan una brujería, porque le echen un rezo y le va a venir una ruina económica. Muy, muy temerosa a todas estas cosas de falsas espiritualidades. No has comprendido si te sientes así, abrumado, atemorizado, porque te puedan hacer algo. No has comprendido que de la mano de Dios nadie se puede atrever a arrebatar nada. Nadie se atreve, ni el enemigo, ni Satanás. Él no puede arrebatarnos de ahí. Por eso dice el Padre Pío de Petrelchina que el demonio es un perro rabioso contra nosotros, pero está bien amarrado. Jesús lo ha sujetado y sólo le hará daño al que se acerque. Pero el resto sólo puede intimidar, pero no nos puede arrancar de las manos de Dios. Siéntete en las manos de Dios, siéntete ahí en los brazos de Jesús, siéntete seguro, segura, siente que tu hogar está custodiado, protegido por la potente mano de Dios y hoy nada ni nadie podrá contra ti. Hoy ningún depredador de tu vida espiritual podrá tocarte, porque el Padre de Dios te ha puesto en las manos de Jesús y dice Jesús nadie me puede quitar lo que me ha dado mi Padre. Nadie. Pues a ti nadie te podrá quitar la paz, el amor, la seguridad que Cristo te brinda en su regazo, en su corazón. Ahí estamos seguros, ahí estamos llenos de la confianza y del amor de Dios. Pidámosle a la Santísima Virgen María que nos guarde, que nos proteja. Madre del buen pastor, ruega por nosotros. El Señor esté con todos ustedes, queridos hermanos, y les bendigo en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un santo día en el Señor para todos. Padre del Espíritu Santo.